Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí, como lo dice el video, este es el restaurante Las Cuevas en el Hotel Xcaret esta es la entrada, aquí no hay pierde para llegar porque está donde está el espiral, abajo, entonces está fácil llegar porque parece laberinto este hotel, la verdad, de tan grande que está este detalle de los peces enormes ahí en la entrada me encantó, está muy bonito y bueno va a ser meramente informativo el video, ya que lo disfruté tanto, o sea sinceramente me conecté tanto con el momento que me olvidé de grabar a detalle las cosas, incluido los alimentos en la mesa, como acostumbro a hacerlo pero bueno aquí va, este restaurante no está abierto por las mañanas, ya que está reservado para los miembros de Destination Club, o los que están a punto de hacerse miembros, ya como por ahí de la comida cena ya está abierto, la especialidad de este restaurante son los cortes de carne pero no quita que también tiene el menú súper variado que se acostumbra aquí en los hoteles en los hoteles, disculpen mi video de nexia por favor en los restaurantes del Hotel Xcaret está, me hubiera encantado dejar el audio original porque tienen música clásica que te hace sentir súper bien, pero por derechos de autor no puedo me encanta que este lugar es como bohemio, como barroco está súper súper recomendable para ir en pareja también hay mesas para ir en grupos, pueden ir muchos pero así como que ir de dos, está muy rico este restaurante la verdad, si vienes al Hotel Xcaret no te puedes perder de este definitivamente recomendado mil por ciento y bueno, espero que les haya gustado esta breve información les invito a que me den like y me recomienden, gracias nos vemos en otro video, espero que les haya gustado de todo corazón hasta la próxima